Estoy contenta con Comunidades Genial y la verdad es que han crecido muchísimo profesionalmente hablando y sobre todo en los temas de soporte. El soporte es una de las cosas que uno más aprecia, en el sentido de que tú llamas a alguien y siempre atentos en la plataforma y solucionan rápidamente los problemas. Uno sabe que con esto, que aunque sea por chat de los fines de semana, a mí de repente me han salvado. El nivel de errores por parte de ustedes ha disminuido. Hoy en día cuando de repente veo un error digo no, primero de haber sido yo, porque al principio obviamente habían errores, pero han disminuido muchísimo. Innovación, repito lo mismo que ha hecho la Ignacia y la innovación que han hecho, o sea estar todo el rato lo mismo que ahora, no es para el no de 2024, superándose, 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 mejorando, innovando. Uno los ve que hay computines detrás trabajando todo el día, 24-7. Se nota, se nota. Se agradece el tener a la gente siempre tan contenta y también dispuesta a resolver lo feliz.